¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Toluca vencerá al Necaxa. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de la jornada número 16. Y el día de hoy amigos, el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de Toluca. Cracks, antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, el día de hoy el equipo de Necaxa buscará aprovechar su condición de local para recibir al equipo de Toluca. En partido correspondiente a la jornada número 16 de la apertura 2020. Amigos, este partido dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México y a las 5.30 pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Necaxa. El cuadro de Necaxa ha tenido una campaña complicada peleando en la zona baja. Pero es un hecho que ha venido mejorando en sus últimas semanas. Y es por ello amigos que quiere dar el paso definitivo en la búsqueda por el repechaje. Cracks, después de 11 jornadas, suma 5 victorias, 3 empates y ha caído en 7 ocasiones. Amigos, el equipo de Necaxa viene de una importantísima victoria la jornada pasada. Ya que en esa ocasión visitaron el Estadio Corregidora y se trajeron los 3 puntos. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Toluca. Llegan a este partido bastante motivados ya que la jornada pasada obtuvieron una importantísima victoria. Cracks, los Diablos Rojos vienen de sacar los 3 puntos, ya que la jornada pasada lograron doblegar al equipo de Tijuana. Venciendo los 2 a 0 con goles de Rubén Zambuesa y Jonathan Maidana. El Toluca también ha tenido un torneo bastante difícil, pero igual parece ir mejorando. Y ahora se encuentran cerca de la zona de repechaje. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Necaxa en la onceava posición con 18 puntos. Mientras que los Diablos Rojos del Toluca marchan décimos con 20 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada número 16 entre Necaxa y Toluca. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm. O bien si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.